como lo que sea, pero que desde luego es algo que sigue absolutamente vivo y que sigue negociando en estos momentos con el Partido Socialista. Enhorabuena por esa intervención porque yo creo que poner las cosas claras en el Parlamento es más necesario que nunca. Y oye, como además resulta que tú y Sergio estáis permanentemente bajo presión, pues gracias dobles, Carlos. ¿Qué resumen haces tú de lo que está ocurriendo en estos momentos? La verdad es que hay lecciones muy malas. Nosotros en Libertad Digital sacamos los micros, por ejemplo, a la calle y certificamos algo que yo creo que la gente sabe y es que no se ha recordado nada de lo que ocurrió, no se ha rendido homenaje a las víctimas de ETA. En estos momentos la capa joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Muchos de ellos, cuidado con esto, no sabían ni lo que era ETA. Repito, hicimos estas preguntas y no sabían lo que era ETA. ¿Están ganando la batalla quienes quieren precisamente inocularnos todo esto y de hecho lo están haciendo en el Estado de Derecho hasta desmembrarlo y destrozarlo? Bueno, es que hay un interés tremendo en que no se conozca esa historia y hay dos cosas. Por una parte, gente que no quiere contar la historia porque al final parece que las cosas desagradables no se quieren contar, pero por otra parte es el interés que tiene, en este caso el Partido Socialista y desde luego Batasuna, por supuesto, de que no se hable del tema porque al final a ellos les libera y el Partido Socialista porque lo están blanqueando y una de las cosas fundamentales para el blanqueo precisamente es el olvido, es fundamental. Y de hecho, pues eso, estamos ahora hablando de, una vez más, de lo que ocurrió en España hace 80 años, pero no estamos hablando del pasado inmediato, que es que es inmediato, que es que hace, a ver, que muchos que estamos ahora por aquí, pues hemos sufrido directamente, ¿no? En el conjunto de los españoles, otros que fueron asesinados y otros pues de forma más indirecta. Claro, Carlos, hay una selección de fechas que a mí me resulta muy llamativa porque tú dices, oye, vamos a hacer una ley para que en los colegios estudie historia, vale, maravilloso, fenómeno, pero claro, es que se selecciona a partir del 36 y nadie selecciona el 33, el que va y resulta que el Partido Socialista no reconoce un resultado electoral que beneficiaba a la derecha, no se analiza o no se permite hablar del 34, claro, porque en el golpe de Estado estaba el Partido Socialista, no se quiere hablar de toda la etapa del terror rojo, claro, qué casualidad, porque lo propició un llamamiento a las armas y a este tipo de asesinatos propiciado por un montón de gente del propio Partido Socialista, no se habla del asesinato a Calvo Sotelo, a manos de un escolta de Indalecio Preto, claro, que también estaba en el Partido Socialista, y luego se salta, y como les parecía poco llegar hasta el 78, por exigencia de Bildu, se incorpora del 78 hasta el 83 para poder meter a Felipe González y los Gali, y dices, pero vamos a ver, o sea, pero qué persona se puede tragar en estos momentos que es una ley de memoria, repito, a mí es que el término me parece una auténtica aberración, pero una ley que permite hablar de historia y conocerla, una norma que ha ido seleccionando los años para no meter a aquellos que no me gustaban, y dice, no, esto lo llamamos libertad. Sí, este tema yo creo que, a ver, es una de las cesiones o de las cosas más importantes que ha sacado Batasuna, Bildu Batasuna. Yo creo que no se es consciente por parte de algunas personas lo que esto representa, estos son los objetivos fundamentales desde el primer día por parte de Batasuna, que era mover de fecha la transición, entre las cosas para decir que la transición era fallida y que seguía el franquismo, porque eso, a partir de ese momento, estás justificando que la acción del terrorista de ETA tenía su razón de ser, y estamos hablando que hasta en 1983 hubo en España, en el periodo del 78 al 83, más o menos 300 y pica personas fueron asesinadas, casi todos, Guardia Civil, Policía Nacional y Militares, en esa época, por la banda terrorista, y ahora se pretende justificar y decir que es que aquellos, los terroristas aquellos, estaban luchando por la liberación, en este caso el pueblo vasco, pero para conseguir la verdadera libertad, y eso el Partido Socialista se lo ha aceptado, o sea, tiene las dos partes, la que decías tú antes, de que se sienten ellos víctimas de aparato para, no sé cómo le llaman ellos, como que tuvieron represalias todavía, postfranquistas, pero además a ellos les justifica la acción terrorista, este es uno de los objetivos de Batasuna, y es alucinante, bueno, Pedro Sánchez no es alucinante nada, porque por estar un día hace lo que haga falta, pero a mí me llama mucho la atención que en el Partido Socialista se está aceptando esto, es que es de una gravedad tremenda, y ojo, que veremos en los tribunales a personas que no nos pudiéramos esperar que acabaran en los tribunales por este motivo, y los veremos. Decías el otro día, Carlos, y tenías toda la razón en una entrevista en Es Radio, y decías que efectivamente el problema, todos sabemos ya lo que es Bildu, todos sabemos lo que es Esquerra, todos sabemos lo que es Podemos, pero que el problema realmente en estos momentos reside en el Partido Socialista, y que quien quiera pactar con el Partido Socialista sabe que está pactando con quien ha abierto las puertas de un Estado democrático, de un Estado de Derecho, se lo ha abierto a los destructores de una democracia, de un Estado de Derecho y de España. Eso es evidente, te decía antes, Bildu Batasuna, desde el primer día, desde el año 79, vienen diciendo lo mismo, ellos es que no han cambiado nada, no han cambiado nada, que se permite la chulería de tener al último jefe de Estado dentro de su organización sin ningún problema, y tener, y a ver, que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando las próximas elecciones, tanto autonómicas, municipales, como las propias elecciones generales, veamos a gente que ha asesinado en un cargo público, una vez que haya cumplido la condena. Déjame, déjame, déjame que puntualicemos eso para que la gente lo sepa y sepa de lo que estamos hablando. David Pla fue el último jefe de ETA y en estos momentos ha sido metido en la dirección de Surtu y por lo tanto, en la dirección, porque Surtu está en el organismo que dirige Bildu, está dentro del órgano decisorio de Bildu. Imagínese todo el mundo que nos está viendo que otro partido, imaginémonos el Partido Popular o Vox, decidiesen pactar con una organización que en esa organización tiene a una persona condenada porque resulta que ha sido el jefe de una organización de abusadores de niños, de maltratadores de mujeres, etcétera. Bueno, pues aquí no pasa nada porque resulta que el delito era el de, oye, tener una banda terrorista que simplemente asesinaba a gente que se sentía española y por lo tanto, hombre, ¿cómo vamos a considerar eso un delito grave? O sea, yo, de verdad, Carlos, yo no sé muy bien a qué punto de tragaderas ha llegado el Partido Socialista y sus votantes. Bueno, eso es lo que habrá que ver en el futuro, desde luego, eso le llamamos el sanchismo, ¿no? Nosotros, a ver, nosotros cuando nos expulsaron del partido por decir que con el sanchismo no se podía pactar, pues yo creo que el tiempo nos está dando la razón todos los días, Porque cada día el agujero todavía es más grande, ¿no? Y esto es el sanchismo. ¿Y por qué digo el sanchismo? Porque entiendo que todavía tiene que haber socialistas, que esto les parezca mal y espero que en algún momento dado eso cambie, ¿no? Pero desde luego en este momento es Sánchez el que maneja totalmente el partido, están todos a lo que diga él y él ha demostrado que por estar un día más en la Moncloa pues es capaz de acabar con todo, incluso por poner entre dicho la acción de un Felipe González, ¿no? Que fue, que sacó una mayoría absoluta en el año 82 y que ahora con la ley de memoria esta, pues parece que aquellas elecciones no sé si fueron ganadas muy democráticamente según lo que acaba de aprobar el propio Partido Socialista, lo cual es una auténtica barbaridad. Pues Carlos, un abrazo enorme, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo que tenéis por delante, Sergio, tú y un montón de gente, tenéis un reto importantísimo para España. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte, Carlos. Quiero que veamos...